¡Suscríbete al canal! Ese es el concepto desde el cual trabajan. ¿Cómo te va, Lara? Lara, ¿qué decís? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, todos conmovidos por los hechos sucedidos ayer en la ciudad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu mirada al respecto de lo que ha pasado allí y de lo que en general está pasando, no? Sí, es un femicidio más que lamentablemente nosotras desde nuestro observatorio contabilizamos. Nosotras tenemos hasta el momento un femicidio cada 25 horas, lo que nos está dando nuestras cifras en el 2021. En el 2020 cerramos uno cada 29 horas, si no me equivoco. Es un femicidio más, uno por día, que es lo que nosotras venimos contando, que es una cifra estable, lo que nos quiere decir que la violencia machista no fecha, que sigue ocurriendo todos los días en cualquier localidad de nuestro país. Siempre decimos esto, no sabemos si nuestro país es federal en algunas cosas, pero en lo que es respecto a la violencia machista, sí lo es. Aquí hay algunos acontecimientos concurrentes que son interesantes analizar, Lara Andrés. Sí, porque por un lado está presente esa cultura machista y patriarcal que tiene nuestra sociedad a través de generaciones de instalación de esa cultura, pero por otro lado también está presente la violencia institucional, ¿no? De una fuerza como la policial que no tiene políticas de género y reproduce a efectivos como este, y de un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias una vez más. Sí, tal cual como vos decís, hay una cuestión cultural que entendemos que el cambio no va a ser de un día para el otro, de un gobierno para el otro, pero sí entendemos que hay mucho movimiento social respecto a las políticas de género, respecto a la ampliación de derechos, que no se ve reflejado en el poder judicial o en las fuerzas de seguridad, y eso nosotros lo podemos detectar en el registro que hacemos de femicidios. De los 38 femicidios que tenemos contabilizados hasta el día de hoy, en el 2021, tenemos más femicidios que días. Cinco de esos femicidios habían hecho una denuncia, tres tenían medidas judiciales, y de esos femicidios tenemos que en cuatro casos los agresores, los femicidas, eran parte de las fuerzas de seguridad. Dos eran militares, dos eran policías. Entonces, eso muestra cómo, de alguna manera, en esos sectores hay una resistencia a desarmar sus prácticas machistas, a incluir en sus prácticas la perspectiva de género, una perspectiva con derechos humanos, comprometerse con la problemática, y con la problemática que es un femicidio todos los días, ¿no? Hay que entender como la magnitud de lo que estamos hablando. Claro, totalmente. Felipe Ficina, ahí estamos charlando con Lara Andrés, que justamente es miembro del observatorio, ahora que sí nos vemos. Sí, ¿qué tal, Lara? Buen día. Estos números, ¿no?, que no son lamentablemente, año tras año, parecía que inclusive va increciendo, ¿no? ¿Cómo, más allá del mal observatorio, el ministerio, digo, hay ciertas políticas tampoco que, o sea, pareciera que vamos para un lado con la creación de un ministerio, pero no modifica nada por ahí esto que a nosotros nos gustaría que no suceda, y que más allá de un deseo personal, digo, no sabemos tampoco desde qué lado, por lo menos nosotros como hombres que estamos acá, cómo abordarlo, ¿no?, y para eso también necesitamos esta incorporación de ustedes a todo el tema, ¿no?, a toda la temática, a la concientización, a la charla, y a un montón de cuestiones más. Exacto, me parece que está muy bueno lo que traes porque es verdad que sucedieron un montón de avances cuando se creó el ministerio, ni bien asumió el gobierno Fernández-Fernández, nosotros celebramos eso porque la creación de un ministerio para los feminismos es una conquista, es un logro. Lo que sí también entendemos es que hay un cambio cultural donde tenemos que acompañar desde todos los sectores, desde el legislativo se legisla, pero después hay que corroborar que esas leyes se implementen, entonces en ese sentido para el cambio cultural necesitamos la correcta y la completa implementación de la ley de donación sexual y federal que nos va a permitir de alguna manera construir una educación por la igualdad, una educación comprometida con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con los derechos de las disidencias. Creo que las nuevas generaciones tienen que tener esta perspectiva y respecto a los y las que ya somos más adultos, me parece que está bueno pensar esto de qué manera podemos replantear nuestros lugares, los varones replantearse en los lugares de privilegio, o de qué manera pueden acompañar las luchas de los feminismos, que al fin y al cabo son la lucha de todos y de todas, porque es una mujer asesinada cada 25 horas, pero esa mujer puede ser una amiga, una vecina, una hermana que está sufriendo violencia de género y que en nuestro lugar como sociedad civil podemos ayudarla, ¿no?, ayudarla acercándole las herramientas para salir de esa relación violenta, porque también nuestros números nos dicen que el agresor, los feminicidas, solo en un 5% son personas desconocidas, en el resto de los casos son personas del círculo íntimo de la mujer. Entonces hay que comprometernos a poder ayudar a esas mujeres que están atravesando una situación de violencia, que las viven generalmente en su hogar, en el 65%, viven la violencia dentro de su casa, entonces como amigos, como familiares, como vecinos, de una manera segura poder ayudarlas acercándoles las herramientas, acercándoles una escucha activa para poder identificar que está sufriendo violencia. Lo que pasa también es que, por ejemplo, en el caso de Úrsula ha pedido ayuda, ¿no?, hizo 18 denuncias, habían ido a realizar una denuncia, entonces por eso me parece que está buena la perspectiva de qué podemos hacer, todos podemos hacer algo desde los distintos ámbitos, pero sin duda la responsabilidad es la del Estado. Si una mujer va a una comisaría a realizar una denuncia, ya había realizado 18, no solo que le tienen que tomar la denuncia, sino que tienen que aplicar medidas que realmente protejan la vida de esa mujer. También te digo, Lara, los medios de comunicación tienen que hacer mucho en ese sentido. ¿Cómo vemos el tratamiento que tienen los medios, sobre todo los canales informativos, respecto de estos temas? Como siempre, la visibilización de una problemática, a la problemática en sí contribuye, ¿no?, porque esto, si lo recuerdan bien, venimos de lo que era el crimen pasional, dónde, qué estaba haciendo ahí, qué tenía puesto, ¿no?, todas cuestiones que de repente los medios, no solo de repente, sino a partir de la lucha de las mujeres y de periodistas que llevaron el tema a las redacciones, que llevaron el tema a la casa, a partir del primer año, no menos en el 2015, dice que los medios empiecen a comunicar los casos de feminicidios, contribuye a conocer la magnitud de la problemática. Eso sin duda, y es un logro. Sin embargo, que los medios muchas veces construyan, en cada caso de feminicidio, o en algunos casos de feminicidios, porque todos los días pasan feminicidios, y no todos los días es la tapa de un diario, acá eso también nos muestra una desigualdad, ¿no?, hay víctimas que parecen buenas, entonces podemos hablar de esas horas y horas, y hay víctimas que son las malas víctimas, son las víctimas esperables, como no, o sea, la fanática de los boliches, ¿no?, es una de las últimas tapas que podemos identificar muy rápidamente con este tratamiento, con esta cobertura mediática, que no hace más que re-victimizar a las víctimas, que no hace más que re-victimizar a las mujeres, a las disidencias también. Nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo también la comunicación de los casos de travesticidios y feminicidios, que desde nuestra organización queremos hacer un registro y no podemos, porque no encontramos datos. Y cuando aparecen, muchas veces aparecen los casos también manipulados, tratándolos de llevar a una situación como de delictiva, en vez de entender estos crímenes como lo que son, que son crímenes de odio por razones de género. Entonces es muy importante el tratamiento mediático, para eso mismo también exigimos la ley Micaela, no solo en las fuerzas de seguridad, en el Poder Judicial, sino también en los medios de comunicación, para que incluyan en su mirada periodística, en su cobertura, la mirada de género. Sí, pero bueno, en cuanto... No, ahí estamos viendo en Canal 13, ¿no? Uno de los titulares, hablando de los medios, que dice a Úrsula la mató su novio policía porque lo dejó. Sí, sí, está claro. Esto es desde ayer. Esa cuestión es resumir, lo que nosotras exigimos, es que al tener una capacitación en perspectiva de género, en derechos humanos, entendemos que van a poder comprender la problemática de la violencia de género como una problemática que tiene diversos... O sea, es el iceberg de las violencias. El femicidio es la punta del iceberg, es el caso más extremo y más violencia de una cadena de violencia. Pero, sí, los medios se centran específicamente en cada caso con las características, particularidades de ese caso, de alguna manera lo vuelven como si fuera una ficción y como algo alejado. Cuando no es una ficción, cuando no es algo alejado, cuando es algo que nos pasa cada 25 horas en nuestro país. Entonces, el femicida no la dejó por ser locos. La dejó porque... La mató porque es femicida. No, no, no. Entonces, es empezar a desarmar esas construcciones de sentido y empezar a comunicar como realmente es. El femicida, el chico que la mató, era un agresor, era un violento y no era un femicida. No era un enfermo, como muchas veces también se cae en ese lugar de... Era un enfermo, era un monstruo, yo entiendo esa construcción de sentido, pero eso no hace más que alejarnos de las bases originales que permiten esas violencias. Es una cultura desigual en todo sentido, desigual de clase, desigual de oportunidades y hasta desigual en cuestiones de género. Entonces, me parece que es muy importante la cobertura mediática para no revistimizar y para poder comprender la problemática como realmente es y dejar de verlo como algo que no nos toca de cerca cuando sí nos toca de cerca. Cuando todos, de alguna manera, contribuimos a esta sociedad que a esta sociedad desigual en términos de género. Lara, Lara Andrés, te aprovecho por una más porque es muy interesante el aporte que nos estás haciendo. No sé si has conocido los casos de futbolistas que tienen denuncias de violencia de género, ahora han sido imputados dos futbolistas de Vélez, fueron separados del plantel. No ocurrió así con jugadores de Boca que tienen denuncias de género, como Villa y Pavón, que siguen jugando como si nada. ¿Cómo dice ese tema? Bueno, un poco lo que veníamos charlando, no quiero ser reiterativa en el tema, pero es la cultura, ¿no? Entonces, en cualquier ámbito en el que nos... en los que veamos vamos a encontrar lamentablemente agresores, violentos, hombres machistas, y esa es la cultura donde tenemos que cambiar y esa es la cultura donde tenemos que exigir desde la sociedad civil, de todos, todas, debemos exigirle a nuestros clubes que tan apasionadamente seguimos conociendo también lo que el fútbol representa para la cultura popular argentina un compromiso con esta problemática. Entonces, si existan secretarías de género en algunos equipos de fútbol, que empiezan a indagar en las prácticas machistas, no solo de denuncias de afuera, sino internas también, ¿no? En jugadores donde han dicho que sufrieron violencia interna, maricón, bueno, todas las cuestiones que ya conocemos que suceden, pero que es importante empezar a trabajarlas, empezar a desarmar esas prácticas machistas internas, como también las que llevan de afuera. Una pareja o una expareja que denuncia a un jugador el club debería automáticamente recibir ese contrato, no recibir a veresores en su plantel. Pero bueno, es acá donde lo que charlábamos recién, es el compromiso de toda la sociedad, de todos los ámbitos, el empresarial, la gobernanza, entonces es a eso a lo que tenemos que exigir y sin duda para nuestra organización y para muchas de nosotras, creemos que es muy importante la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral para poder construir nuevas formas de vincularnos con los otros, con las otras, que se basen en respeto, que se basen en la igualdad y no en la dominación, en la dominación del otro. Entonces me parece que si bien el cambio es cultural y que no va a pasar de un día para el otro, es importante que estemos a la altura de las circunstancias y que le exijamos al club, al gobierno, al Estado, a las comisarías, a nuestros trabajos, la igualdad de condiciones, la equidad de género. Muchísimas gracias, Lara Andrés, por estos virusos que nos ha brindado, ha sido muy interesante la charla como para que también nosotros nos podamos instruir y empezar a deconstruirnos también, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y los invito, si quieren seguirnos, a nuestras redes sociales, a nuestra página del observatorio donde ponemos todos los informes con los que trabajamos no solo de registros de homicidios, sino también algunos otros registros que hacemos, de violencia política, de implementación de la ley ESI, donde hacemos también, donde proponemos también campañas de comunicación y de sensibilización sobre las violencias de género, así que estamos en contacto por cualquier cosa.